Jefe sí, jefe sí ¿Qué tal? Aquí estamos, eh Volvemos al estudio Acabo de darme cuenta, becario Que el partido que se iba a jugar el viernes en Soria Nos lo cancelan Yo que quería ir a los pajaritos Que no había ido nunca ¿Y por qué lo cancelaron? Bueno, mete video Ahora os lo cuento Dentro video, vamos A ver, cuéntame, cuéntame ¿Por qué? ¿Qué pasó? Camiseta encoge yo, becario No, no creo, la verdad Las camisetas no encogen por estar colgadas Yo creo que encogen Tienen una humedad relativa muy alta Claro, sí, sí Bueno, pues nada Aquí vamos a jugar el viernes en Soria 8.30 Ya tenía yo todo ahí planeado para ir Pero este aquí Que jugamos contra el Valladolid Pero el Valladolid ha dado muchos casos de positivo Coronavirus Otra vez Esto no se acaba nunca Y la historia se repite Correcto Con lo cual El partido que íbamos a disputar este viernes en Soria Se cancela Me toca los Güey, ¿te acuerdas? El año pasado sí estábamos en verano Sí, sí, sí Y empezaron a cancelar A cancelar, a cancelar A cancelar Y todo el año ¡Papa! Pues sí Bueno Pues eso era la noticia que le acabo de leer ahora Así que partido cancelado Vamos a empezar a analizar Este vídeo va sobre Mis sensaciones De pretemporada Los dos partidos Hemos visto dos partidos Entonces la gente me dice ¿Por qué no suben las notas? Las puntuaciones Hombre No, ahorita no Claro Puedo hacer un vídeo así un poquito por encima Y además están ahorita La verdad es que están nada más como aflojando cuerpo Claro, claro Vamos a destacar algunas cositas Vamos a destacar algunas cositas Hemos visto dos partidos Uno contra el Huesca En Riva Forada Que casi nos derretimos los huevos Becario Yo todavía me estoy recuperando De la insolación Estaba justito en mi casa Bueno, no Por el trabajo 38 grados No había conexión a internet Se cortaba la internet Yo no sé cómo vive la gente en Riva Forada Pero todos mis respetos Porque pasa por la calle Y la conexión va Viene Bueno, un desastre Partido Primer tiempo O sea, Suna saca muchos suplentes Muchos suplentes La Huesca nos llega con mucha facilidad A ver Tenemos que tener en cuenta que Yo creo que Lo que estamos viendo ahora Son puras rotaciones ¿Vale? Pero me da la sensación De que en las segundas partes El equipo que juega en las segundas partes Es un poquito más competitivo Que el de las primeras ¿Más titular? Hay bastante mezcla ¿Vale? El primer partido jugó Aridane En la portería jugaron Tanto Pablo como Joel Dos que no Ni siquiera tienen las fotos Pecario Son dos porteros nuevos Mucho gusto Los acabo de conocer Sí, sí Pues esos dos nuevos porteros Ya no está ni Iñaki Álvarez Que estaba el año pasado Ni el otro chico Entonces esos dos se han ido Ni Martínez Iba Martínez y Iñaki Álvarez Fuera Entonces ahí Está Pablo Y está Joel ¿Vale? Los dos nuevos porteros Hay dos nuevos porteros Sí, Juan Pérez Tenía coronavirus Y Herrera Herrera también tenía coronavirus Ahora tenemos cuatro porteros Tendrá que elegir Yagoba De esos dos chicos nuevos Quién es el tercero ¿Vale? Entonces Ahí dice Mucha gente que dice Será Joel Bueno, ya veremos Se los llevaron de emergencia Sí, porque teníamos A los dos porteros Con coronavirus Así que Bueno En esa primera parte Nos sacó muchos Yo creo que muchos suplentes Salvo Quique Barja Que jugó bastante bien En banda izquierda Poquita cosa más Se puede destacar ¿Vale? Lo demás Jugó Robert Ibañez Jugó Barbero Jugó otro Pablo De central Jugó Areso ¿Vale? Jugó Juan Cruz En la primera parte Que estaba bastante flojito Juan Cruz Y poquita cosa más La segunda parte En esa primera parte Osasuna Se vio muy dominado Por el Huesca El Huesca sacó Un equipo muy titular Con Mikel Rico Con gente adelante Con escriche Con gente Bueno, con cierta esto Y Osasuna Pues bueno Estaba un poquito flojo En la segunda parte Salió un poco Se me soba Salió un poco La Digamos La guardia buena De Osasuna Salió Rubén García Salió Chimi Salió Cote Que voy a hablar de Cote Que me está gustando mucho Salió el Chimi Salió Nacho Vidal Salió Darko Brasanax Yo creo que Osasuna Mejoró sensiblemente La segunda parte ¿Vale? Hay tres futbolistas A partir de ahí Le dimos la vuelta ¿Vale? Curiosamente En los dos partidos Los dos goleadores Han sido los mismos Han metido Nacho Vidal Y el Chimi Ávila Dos goles Uno en cada partido ¿Vale? En el primero Ganamos dos a uno Y en el segundo El otro día Contra el Burgos Ganamos dos a cero ¿Vale? Hay futbolistas Que me están llamando La atención Por ejemplo Para bien Algunos para bien Para mal Es que es muy difícil Valorar todavía Para bien Me está llamando la atención Cote Que yo decía Que era un futbolista Que no me acababa de convencer Tal que no le veía Yo creo que se le ve Un futbolista Mucho más asentado Con más Conceptos atacantes Y defensivos La diferencia con Juan Cruz Me parece evidente Es muy buen futbolista Más colmillo ¿No? Sí Sube Se le ve que tiene Mucha más experiencia Que llega Que choca Que va Me está gustando De momento Si yo fuera Yagoba El titular sería Cote Pero vamos De aquí a Lima Juan Cruz Se me ha cortado el pelo Y se me ha quedado un poco triste Oye ¿Y de oxígeno Cote bien? Bien Muy bien Un futbolista Que tenía problemas de rodilla Que tenía Venía en la lesión de cruzado Ya jugó la segunda vuelta Y tenía ganas de verlo Y lo he visto muy bien Muy bien de tono Muy fuerte Yo me esperaba un futbolista Más chaparrito Pero es como así Un poquito más alto que yo Un 82 Por ahí Me parece un futbolista Así fuertote ¿Vale? Me está gustando Me ha dado un buen fichaje El otro fichaje Quique García Es un profesional del fútbol Es un peleón Va Toca Baja Me está gustando Se está entendiendo muy bien Con Chimi Ha coincidido Ha coincidido Los dos días Me parece que es un buen futbolista Que da cosas Baja la pelota La sienta Toca de primeras Le abre huecos a Chimi Se pelea con los defensas Baja a defender Me parece que es un futbolista Que es puro esfuerzo Puro esfuerzo Y que se le ve que tienen cosas No ha tenido ocasiones de gol La verdad que en los dos partidos Que ha jugado Medio tiempo y medio tiempo No ha tenido ninguna ocasión de gol Pero me parece un futbolista Que para mí Es un futbolista muy aprovechable Me lo esperaba más alto A mí me caigo Y no es tan alto Es fuerte Pero tampoco No importa Mientras funcione Como si Bueno es que no lo había visto nunca En persona desde cerca Y no esto ¿Qué más? Me está gustando Nacho Vidal Aparte de que ha marcado dos goles Bueno que puede ser coyuntural Me parece que está mucho más A tono físico que el año pasado Está mucho más fino No fino de delgado Sino de puesta a punto Preciso Sí, sí, sí Está bien Se está incorporando Me parece que está bien Areso Me ha sorprendido Areso el deseado ¿Eh? Becario le vamos a llamar Sí, ¿por qué el deseado? Porque todo el mundo quería Que venga Areso Que venga Areso Está guapo Pues está más fuerte De lo que yo creía Tiene chingos de dinero Porque el deseado Según me chingos de dinero Tendrá Sí, seguro De oro ¿Cuántos años? Chingos de dinero Porque todo el mundo Cuando estaba en la triste Quería que viniera Entonces era como Areso el deseado Sí, sí, el deseado Entonces Areso Pues bueno Me ha sorprendido A nivel físico Se nota que el lezama Ha hecho bien de pesas Bíceps Los tienen ahí fuertes Y está fuertón Está fuertote el chaval Y creo que Bueno Que va a jugar minutos Yo creo que es un Seguramente El 90% Los acabará jugando Nacho Vidal Pero Yo creo que alguna oportunidad El chaval tendrá ¿Vale? Más cositas Que me está llamando la atención Quique Barja Me está gustando mucho Ha jugado bastante Y está jugando bastante bien Bueno Se ofrece Un poco la línea De Quique Barja Yo creo que Ha cogido más confianza Se atreve a hacer más cosas Me parece que es un año Bastante importante para él Y el futbolista Que más me está llamando la atención Por cómo está Por físicamente Por cómo se ofrece Incluso después de haber pasado El coronavirus Es Lucas Cristal Torró Que este año Lo veo bastante fino Ha llegado antes Se le ve que tiene pozo El primer partido Incluso jugó de central Sacaba la pelota La pedía Lucas Torró Me parece que este año Yo lo veo bastante fino A ver Yo me equivoco siempre A ver Si te estás hablando De Osasuna Como si fuera equipo De Champions Bueno De Champions no Pero me está gustando Lo que veo Osasuna Este es de Europa Esta temporada es de Europa Este año No tengo la sensación Como así El año pasado Sí que tenía Que Osasuna Estaba muy de pretemporada Este año Creo que el equipo Está muy hecho Muy construido No hay prácticamente Jugadores nuevos Entonces se nota El equipo Está así como el año pasado Claro El año pasado Hubo mucho cambio Este año Solo hay dos o tres toques Y encima Cote Cote Y Kike García Vienen del mismo equipo Los dos Con lo cual Claro Entonces Somos futbolistas Que tienen muchos Partidos de media división Que saben de qué va Esta historia Entonces Son dos grandes fichajes ¿Vale? Lucas Torró También me está gustando Lo que no me gustó mucho El primer día Un poquito la falta De coordinación Ahí con David García Y Pablo Creo que jugó El primer El central De Rubén García De Aridane Ahí nos pillaron Un poco la defensa Aresola Cagó un poco En el gol Del Huesca Bueno Hay pequeños desajustes Tenemos jugadores Que no han debutado Todavía Sergio Herrera El otro día volvió Y jugó medio tiempo Pero sigue sin jugar Roberto Torres Sigue sin jugar David García ¿Vale? Esos dos jugadores Siguen con el coronavirus No sabemos cuándo Se van a incorporar Oyer Oyer jugó Oyer jugó Los dos El otro día El partido Contra el Burgos Jugó de central Y el anterior partido Jugó de medio central Marc Cardona Marc Cardona Ni sabe Ni se le espera Marc Cardona Luego viene el vídeo De humo Y te digo Dónde va a ir Marc Cardona ¿Vale? Ahí hay salidas Ahí hay cositas Hay cositas Robert Ibaño Ha jugado dos partes También Es un futbolista Que bueno Sí Que le ves Tienes condiciones Está ahí Es que yo Le falta algo A ese bocete No sé lo que Pero es que le falta Alguna cosita Minutos Jefecito Minutos ¿Parece? No sé No sé ¿Qué más cosas Así que me están gustando? Larco Brasanas Está jugando Una posición un poquito Más atrasada ¿Vale? No ha jugado Tan adelante Este año me parece Que no vamos a ver Alarco Ese tribote Va a ser más difícil Que veamos Yo este año Claro Es que teniendo Tres delanteros Budimir se ha incorporado Hoy Lunes No ha jugado Hoy ha vuelto a entrenar Así que jugará El próximo sábado Se suspende el partido El viernes Pero jugaremos El sábado En Tajonar A las 11 de la mañana No me preguntes Contra quién Porque no me acuerdo Creo que es con el mirandés Pero no me acuerdo Entonces Este año Tiene tres delanteros Muy buenos arriba Tiene A Chimi Que el Chimi Es caso aparte El Chimi está En otro nivel En otro nivel Está mucho más tranquilo Mucho más asentado Ya no va como un puto loco A disputar El año pasado ¿Te acuerdas que decíamos Que estaba pasado de vueltas En pretemporada Este año no? Está súper relajado Sí que pelea Brega y tal Pero elige muy bien Cuando va Bueno también Estamos de acuerdo Que ahorita Chimi se lo tiene que llevar Con cuidadito Porque le viene temporada Y va a ser titular Indiscutible Bueno Entonces yo creo Que ahorita está aflojando Cuerpecito Para ahora Está muy bien Muy fino Yo lo veo muy fino Llevaba el otro día Una rodillera En la pierna izquierda Llevaba un vendaje Aquí en el desto izquierdo Cojeaba un poquito Parece que le molesta Un poco todavía La pierna izquierda Pero me parece Que está a un nivel Muchísimo más tranquilo Muchísimo más asentado Ha metido dos goles A ver También es coyuntural Tampoco es que sea Muy importante Pero para un futbolista El primer día Que metió El día que metió En Riva Forada Se alegró mucho Porque después de tanto tiempo Un partido Aunque sea amistoso Volver a marcar Claro La cabeza te descansa Yo creo que este año El tipo está mucho más tranquilo Y el que tiene gol Tiene gol Jefecito O sea Finch Chimi tiene gol Sí Y a otro que veo yo Bastante bien Bastante bien Es a Rubén García Rubén García Dos asistencias El otro día El anterior partido En Riva Forada También juega muy bien Cuando sale Rubén Pasan cosas De las dos asistencias Dos goles Está mejor físicamente Me cago Lo escupo Becario Pero bueno Estás un poco lejos La cuestión es que Me parece que Rubén Este año Lo necesitamos Porque para mí Es el mejor juego Es el diferencial Al final el día Es el wey que te va a crear Te va a hacer alguna jugadita Te va a desequilibrar Algún central O algo Te va a hacer algo Me está sorprendiendo Que Kike Barja Está jugando Los dos partidos Por la izquierda ¿Vale? Está jugando una parte Kike Barja Él es zurdo natural Es zurdo Pero suele jugar Banda cambiada Puede jugar por la derecha No sé si es zurdo Ahora que lo dices Igual es diestro No, creo que sí es zurdo Sí, sí, sí No sé Si es zurdo o diestro Dejádmelo ahí Ahora no me acuerdo Le he pegado con la Es un poquito ambidiestro Pero ahora mismo Yo creo que es diestro Ahora me has hecho duda Bueno, no me acuerdo Si alguno sabe A ciencia cierta Si es zurdo o diestro Que me lo diga Porque en total Va a estar listo de turno Corregirme Así que Bueno Pues me llama la atención Que esté jugando siempre En banda izquierda Ni siquiera lo ha probado En banda derecha ¿Vale? No sé si eso querrá decir Que va a jugar en banda izquierda Porque entonces ¿Qué hacemos con Rubén? Rubén tiene que jugar Yo creo que con Yagoba Rubén juega siempre ¿Qué más cosas? No sé Me da la sensación De que Sasuna Tiene el equipo Bastante hecho No sé Estoy Empiezo la temporada Y me siento Bastante tranquilo Te sientes cómodo Sí Igual luego no ganamos Los 10 primeros partidos Ninguno Esto no se sabe nunca Pero me parece que Sasuna Tú lo ves Y eso que te faltan jugadores ¿No? David García Moncayola Budimid Tres jugadores ¿No? Que aparentemente Serán titulares Nos atrevemos Con una alineación Becario ¿O la cual? Al primer partido Liga con el español Me voy a lanzar ¿No? ¿Todavía no? Todavía no Agua en la leche No queda más que 15 días No mames Desde ahorita Ya se nos olvidó Queda poco Queda poco Y Messi sigue sin equipo Becario Estás contento Seguro que no se queda en el Barça Y el Madrid perdió Becario Bueno Estás calentando Ves el equipo del Madrid Y te deprimes Chus Blanco Y algunos que no sé ni quién eran Ni siquiera esos Ya era Odegaard Que parecía mi abuela Corriendo Aquí me pone que Kike Barja Es posición principal Extremo derecho Posición secundaria Extremo izquierdo Pero ¿Dónde ves si es surto? No sé No lo pondrá Bueno Que básicamente Es un poco Mis sensaciones de pretemporada Que por desgracia No vamos el viernes a Soria Una pena Porque me apetecía ir Pero El sábado Estaremos ahí a las 11 de la mañana Creo que es Pues viendo el partido Otra cosa importante Becario Que la gente vuelve a fútbol Vuelve a fútbol Otra vez Sí 330 personas Estuvieron el otro día Bueno Un asiento ocupado Dos sin ocupar Uno ocupado Dos sin ocupar Muy bien Un tercio ¿Qué me da la sensación? Que es distinto Becario La gente no anima No chilla Después de tanto tiempo Están como vergonzosos La gente sí Porque ya no estás ahí No sé Muy frío Muy frío No me No sé Me alegré que la gente fuera Pero Me alegré Pero No sé Me da la sensación De que el ambiente De los campos de fútbol Va a cambiar No lo sé No lo sé Igual Te parece que no Muy frío Y en Riga Forada También me pareció muy frío En Riga Forada Había 800 Y había mucho rato Que no Parecía que no había nadie Que son amistosos No sé No sé Pero me pareció un poquito Falta un poquito de rasmia Vale esto No sé No sé Bueno Pues nada Que nos vamos a ir Señores Que estas son nuestras sensaciones De pretemporada Y el sábado más ¿Vale? Que no podremos dar el partido En YouTube En directo Porque también se nos quejan Becario Se nos quejan Derecho Derecho es diestro Derecho No podremos darlo Con lo cual haremos un resumen habitual Porque aquí siempre alguien Se acaba quejando a alguien de algo Bueno Pero si saco Algo haremos Algo haremos Algo haremos Y poquita cosa más Señores Que no vamos Que el sábado Nos vemos por tajonar Y que Oye pausa ¿Por qué no estamos jugando En el estadio? ¿Por el aporo? No Nunca jugas Uno de los amistosos En el sábado No Nos queda ya pocos amistosos Nos queda este de este sábado Y luego nos queda El partido contra la Real Sociedad En Irún Liverpool Estamos tramitando 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 De los amistos agradables Desde aquí Mis saludos A los señores de la embajada inglesa De Gran Bretaña Hijos de la Gran Bretaña En España Que ayudan entre poco y nada Que tienen menos ganas de trabajar Mándame un email Rellena este puto que es por formulario ¡Ayúdame! Ojalá cierren todas las puertas A los ingleses Y no dejen entrar a nadie Todos Yo los encerraba en Benidorm Allá Seis meses en Benidorm Pero en invierno En Benidorm Otra vez habló este pinche Pachi Ya darle la visa ¿Qué es lo que necesitas de ahí? Pues que me dejen no hacer cuarentena ¡Ah! Claro Si puedo ir Pero hay que hacer cuarentena Pues güey O sea tú crees que Sí pero encima te obligan a ir a Viene el jefecito Pues debería Te obligan a hacer cuarentena Lo habías dicho En un hotel o algo Donde ellos te obligan Y encima tienes que pagar Sí, sí ¡Madre que os parió! Sí, está cabrón ¡Ingleses! ¡Cómo os odiamos! Menos mal que no me entiende Yes, yes Yes, I love you I love you Señor Johnson Mr. Johnson My name is open the door Mr. Johnson Cómeme lo del Johnson Madre que me parió Luego querréis venir aquí A chuparle el bote Y a ligar a las españolas Me cari Encima nos quitan las mujeres Me cari Me cari ¿Qué pasó con México y Guardado? Que falló un penalti ahí ¿No he visto ese penalti? No, no, no La copa con cacá ¿Ves? ¿A oro? ¿Cómo se llama eso? Se sacan unas copas Güey Ahorita no más Ah, bueno Solo negocio Es saber quién pone Quién Pues nada Pues nada Nos vamos El mexicano quiere comentar El gol de Guardado Que no fue No Nos vamos Osasuna Viviendo en Rojo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!